¿Qué es Lesco? Vitamé, etc. Yo soy Susana y hoy vamos a hablar de Lesco, la lengua de señas costarricense. Acompáñenme a ver esta curiosa historia. Era el año de 1970 y en Costa Rica ya se hablaba en señas. Habían pequeños grupos de comunidades sordas que se empezaron a reunir por todas las provincias del país. Y al igual que cada provincia tenía sus propias costumbres y expresiones, la lengua de señas también las tenía. Por eso, para referirse a una persona que vivía en Guanacaste, se hacía la seña de un sombrero. Mientras que para referirse a un josefino, se hacía la representación de una corbata. Varios años después, se unieron todas las expresiones que habían nacido en las provincias. Y así formaron una misma lengua llamada Lesco. Y colorín colorado, este cuento no ha terminado. Porque vos y yo podemos aprender Lesco. ¿En serio? Ay, se ve todo difícil. Ay, nada que ver, porque aprender Lesco es todo fácil. No tiene preposiciones ni tiempos verbales. What the hell? Además, solo se usan las señas y los símbolos. Ah, bueno. Así cualquiera aprende. Por un lado, están los símbolos, que son imágenes que se usan en cualquier parte del mundo y que siempre vamos a reconocer. Como por ejemplo, la señal de alto, la señal de precaución, la silueta de un hombre o una mujer, o la sonrisa de alguien que se ríe porque está feliz. Ja, ja, ja. Por otro lado, están las señas, que sirven para comunicar características específicas. Además, Lesco es mucho más sencillo que el español, porque no se usan metáforas. O sea, que en lugar de decir Hoy el día se siente tan triste, parece que va a llover, pero no caen gotas mojadas. Somos más directos con el mensaje y solo decimos Hoy está lluvioso. Y punto. Sin nada de metáforas, ni jugando a filosofar. ¿Qué? También es súper interesante porque hay diferentes pronunciaciones. Ajá. Así como decimos ¡Holi! Hola. En Lesco podemos ser mucho más expresivos o más serios. Todo depende de nuestra personalidad y nuestro año. Y si quieren aprender más de Lesco, pueden meterse a clases a la UNED porque tienen más de 20 años de experiencia enseñando la lengua de señas costarricense. O sea, que vamos a aprender con los mejores. Oh, yeah. Lo que más me gusta de estos cursos es que aprendemos la materia jugando y es mucho más divertido que memorizar. Por ejemplo, para aprender a sumar y restar, jugamos que estamos en el mercado. Y para aprender los números, jugamos bingo. ¡Bingo! ¿Bingo? ¡Bingo! Pegué cuatro esquinas con el par de patitos. No se pierdan el próximo bloque de Etcétera porque vamos a aprender a decir nuestro nombre en Lesco. Recuerden darle like a este video y suscribirse a nuestro canal de YouTube Generación Z de Costa Rica.